viajes que marcaron viajes que muchos habrán presenciado en su vida puede que algún viaje haya sido malo viajes que se pueden disfrutar viajes que quizá serán buenas pero existen esos viajes en los que por una razón otra nunca los puedes olvidar y eso es lo que se tratará en este vídeo el que es para mí uno de mis viajes favoritos el mejor viaje que he hecho en mis 23 años de vida 24 a 24 en diciembre llevo años planificándolo o pensándolo pero ya ya hoy sería hoy juan 93 va a deciros va a contaros su viaje a tealítica el 2 de junio de 2011 ahora que hemos dicho esto comenzamos hola bienvenidos a un nuevo vídeo una vez más cuando entre tres con vosotros pues como habéis visto en la introducción hoy voy a hablaros de una de mis historias que más me encanta decir y que hasta ahora no me he atrevido a narrarlo en un vídeo ese día que se hace ya seis años o sea en 2011 ese es el viaje a tealítica del 2 de junio de 2011 el 10 para mí el mejor día de mi vida y dentro de nada los habléis como como ya me empieza a notar está empezando ya a notarse en la calor ya sea a la hora de estar al día que estoy hablando ahora hoy estamos a 12 de mayo a grabar pero lo veréis lo estáis viendo ahora el 2 de junio o posterior en fin ese viaje lo hice con unos compañeros de colegio del plana mezquita ese colegio que está en jateva lo podéis encontrar viendo para casi no ves un pueblo cercano a la ciudad a la capital de la costera que es la comarca yo vivo pues el 2 de junio del 2011 hace ya seis años yo mis compañeros y los maestros por supuesto de tuve a que era transición a vida adulta bueno es tradición a vida adulta pues el 2 de junio de 2011 se hizo un viaje a verdón en concreto a tela mítica el de américa de antes no el de américa de ahora que está el el liberia park y el hotel nuevo que han sacado bueno que podéis ir visitar a visitarlo si queréis en fin a lo que iba pues pues voy a hablarlo esa historia con en mi respectiva o sea en ojos de mí ojos mías exactamente pues me levanté a las 7 de la mañana yo veía creo que dibujos sin chan creo que de almeos no sé no me acuerdo no me gusta mucho sin chan ya era entonces me gustaba antes pero bueno lo siento por los fans de de sinosuke pero ya no me gusta la serie ya he tenido que crecer pues a las casi a las 8 me fui me acompañan mis padres a la escuela donde me esperaba el autobús uno nos espera ya el autobús y bueno subimos y pasamos por chenoves por cuatretonda por luchen pueblos que ya he visitado en el pasado pero no hemos estado nunca en un vídeo algún día muy lejano lo veréis y así llegamos a la autovía a la cv60 que al día de hoy solo llega desde tolteratech hasta la cerca de la cerca de Amuines si no me acuerdo de hecho pasé el mismo día que estoy llevando esto o sea el 12 de mayo pasé por ahí la última vez pero no pasé por ese último tramo la cv680 sino por la cv686 por lo que está el real de Gandía pues paramos ahí nos amorfamos y nos contamos alguna cosa pero no me acuerdo mucho de qué luego pues seguimos el viaje y nos fuimos por la autopista que sigue siendo autopista a día de hoy para que se libere falta hasta el 1 de enero de 2020 nos queda casi 3 años casi 3 pues nos vamos a la autopista y nos paramos en san antonio no nos paramos en san antonio de en de una gas unidad de san antonio allá cerca de deña por ahí pues nos hicimos las necesidades y bueno y alguna cosa que hemos visto era un cepsa y creo que aún sigue siendo cepsa hasta de publicidad en cubierta de Juan Carlos bastante publicidad en cubierta y lo que queda en fin que luego luego eso pues seguimos el camino hasta llegar al recinto cuando llegamos pues eran la entrada las taquillas bueno las taquillas no las entradas para entrar al parque y una chica que me impresionó y que me impresionaría más a lo largo de ese día los habéis leído mi blog ya sabéis a quien me despiero pero bueno y hay otro vídeo ha recibido dos vídeos a respeto en mi canal secundario que hice en 2011 en dentro de la historia de Teddy Gretchen una historia bueno formada buena al principio pero mal formada después sé que ya no continúa para los que aún para los que eran fans de esta serie lo siento pero que no sigue hipocracia original terminó y Vanessa se quedó con Fer y Gretchen pues bueno seguro que con él se conformará pero bueno nunca lo sabemos eso sólo saben los creadores de esta serie así que lo siento mal look pues poco después de aquello esa chica y yo nos miramos y bueno su mirada fue inmotivante era bonita si era bonita pero pero su mirada era de los que te dejaban caos fuimos una mirada casi mutua más o menos perdonad que estoy haciendo perdonad que estoy haciendo esto todo me cabello pero es que hace una calor hasta en este 12 de mayo eh y ahora y hacemos y hace mucho más calor hoy en día 2 de junio ya dará calor insoportable en fin volviendo a lo de esa chica volviendo pues yo y ella nos miramos así que fue bonito la mirada era castaña camisa de rayas pantalones rosados y papados blancos tenía una melena castaña era impresionante nunca había no me había visto casi nadie con esa melena así nunca hasta ese entonces y creo que no hay una chica que desde que conozco que tienen esa melena eh ninguna pero en fin pues poco después pues yo fui acompañar a algunos compañeros míos a la primera atracción que era las catarras del nilo se llamaba pero yo no me tiene esa atracción me entraría la versión mayor a su hermano mayor que se llama furia de tritón pero se lo hablaré más adelante pues poco después de aquello me di cuenta de que ella me miraba la segunda mirada que tuvimos entre ellos fue que ella me miraba mientras yo no me daba cuenta no me daba cuenta hasta que gire así y pie a ella mirándome creo que hubo algo entre ella y yo lo que pasa es que la timidez pues me jugó la mala pasada en mi caso en fin pero sigamos luego nos fuimos al laberinto de minotauro donde bueno yo fui el único junto con mi ex maestro malolo un saludo para él metimos 110 puntos los dos tanto él como yo malos ella parte también de esa historia que ya hablaré más adelante bueno pues después de eso pues subimos unas plantas atracciones que no recuerdo el nombre alguna era montaña una pequeña montaña rusa pero no me tipo que bueno las emociones tan fuertes no me gustaban y no me gustan aún no le conozco bueno pues seguimos el camino y unas vistas ya sería mi hermano este verano si es que puedo y nos fuimos a comer a pica pica lo de la chica bueno eligió casi lo mismo que yo lo que no he visto bien es el postre yo de aquí voy con patatas estaban deliciosas y los macabrones estaban con el paso de los dedos pero bueno yo elegí una cuácula light para beber y creo que ella eligió lo mismo yo creo que una cuácula normal aunque también me encanta cuácula normal que eso que lo sepa me encantan las tres versiones bueno ahora cuatro porque está ahora la cherry también verían así como un par de veces más pero no fue tan de importancia hasta el gas y el final bueno pues nos fuimos a a seguir visitando el cual del parque la de fénix el infierno bueno infierno nos tomamos un unos unos sorbetes de lo que sea combinados estaban deliciosos por cierto y luego pues nos fuimos a ver para la hoja no sé antes ver los rápidos de algo donde tenía una dsi hicimos y se me murió se me murió caída triste no ha tirado la consola de milagro y como ahora esperarnos no funciona aún no sé si lo mando a enviar a ver si hay alegro pero creo que no nadie no hay remedio visto que ya han sacado la switch va a sacar la niu2 ds recientemente anunciada de hecho hace pocas semanas pocos días a la hora de grabar pues se murió de dados desde ahí tenía puesto el pokémon blanco juego que aún lo conservo lo tengo la puesta de dados de ese azul que me compré más posteriormente el año pasado más o menos pues de ahí nos fuimos a los juegos de choque y luego ya a ver balbarroja un espectáculo que os recomiendo verlo está muy encurrado te hace divertir balbarroja es de los villanos que más me ha hecho reír con el fuego le pesquemos de la memoria jajaja y todo lo demás recuerdo que vi a la chica y sus amigos haciendo una foto a los actores mis compañeros también lo hicieron no mostraré la imagen por las pones obvias poco después tenía que haber dicho aquello porque esa chica que mencioné al principio y una amiga suya que era rubia pues preguntaron a mí es maestro ahora también es maestro maestra que entonces que dónde están los váteres y malolo lo dijo que por allá lo podéis ver en la imagen a punto que estáis viendo ahora mismo en pantalla y me arrepentí y me ahora me arrepiento hubiera dicho lo mismo claro pero de dicho guapa guapas a las dos pero especialmente a la chica castaña bueno que luego de eso pues seguimos adelante volvimos hacia atrás pasamos ponemos partes de antes me subí otra vez a los rápidos de algo no quería pero mismo me obligó pasé un poco de miedo verdad aunque fuera frescante recomendable también para los amantes de las emociones fuertes y bueno pues llegamos a la entrada y esta vez la que hizo esa mirada fui yo ella se iba yo me iba a quedar un rato más y yo la mire y ella me lo devolvió y no me quitaba la mirada encima no me quitaba se fue mirándome mirándome aquella mirada es la preferida de todas ellas todas que he tenido a lo largo de mis 23 años de vida 23 23 años y esa fue la mejor mirada que he tenido hubo algunas que hicieron igual impacto pero no tanto como la de esta chica espero que he amado a otras algunas me han correspondido otras que no pero necesitas sigue siendo un misterio averigué que vive en murfia o por ahí pero poca cosa más no sé ni su nombre aún si me estás viendo pues contácteme no la misma edad que como el chico ese el sergio se llamaba y que consiguió que tuvo su fina feliz ojalá que en mi caso también sea igual ahí dejo el dato si me estás viendo quiero quiero conocerte ya sea entera médica o a donde tú quieras en fin pues seguimos la historia me tomé un magnum de fresa y lluvia de blanco y altura y yo pues pues conocimos a un pequeño niño de almería y estaba perdido o no sé dónde estaba nos dimos miras con él si también está viendo ese niño que va a ser un chaval solamente saludos para él y salud para todos los de amería pero los andaluces claro viva andalucía coño en fin que luego pues nos volvemos a autobús y agua activo de la casa yo hablé como algo sobre la chica y me dijo que el destino quizá algún día me vuelvo a hacer cara a ella y sigo queriendo en eso y que eran guapas eso esa era la razón de lo que me dijo después porque malo me dijo que eran guapas yo dije que especialmente la de la chica marrón la chica de cabello marrón en fin para que os hagáis una idea de cómo es así como fuera era la chica a parte de la imagen oficial bueno si contar con el del blog ese que estáis viendo en pantalla ese dibujo lo hice yo uno o dos años después bueno en cambio eso es más guapa todavía que el dibujo pero bueno es lo que pude hacer en aquel entonces bueno lo que pude hacer en aquel entonces bueno eso ha sido todo ojalá que un día la chica y yo vamos continuamos la historia de la que empezamos en tramitica en verano sin duda volverá a tramitica está estando esa chica o no y quién sabe quizá alguna me logré impersonar como aquella chica o quién sabe y para la vuelva a ver en fin gracias por ver el vídeo se ha llegado hasta aquí dale like suscribiros si no lo estáis de la campanita para no perder ningún vídeo y bueno no sé me despido que paséis un buen fin de todo demás y nos vemos en el próximo vídeo así que hasta luego chávez y chavalas sé felices